Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude si tienes relaciones tóxicas en tu vida. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente, cierra los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imaginas que inspiras luz, sientes todo tu cuerpo llenarse de luz y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que con el aire se vaya lejos toda tensión. Sientes tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relajas los pies. Relajas las piernas. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relajas la cara. Y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Deja que la luz se extienda a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos se calman. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más con cada inspiración. Deja que la luz se extienda a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Sientes tu cuerpo emocional lleno de luz. Te sientes en paz. En amor. En equilibrio y armonía. Más y más cada vez. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas. Más y más relajado. Relajada. Cada vez. Más y más en paz. Centras ahora tu atención en una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar esta meditación. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz. Que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de tus guías junto a ti. Siente su luz a tu lado. Ellos te ayudan a elevar tu vibración. Siente tu vibración cada vez más y más elevada. Y una paz cada vez más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada. Y visualizas ahora delante tuyo a esas personas con las que te cuesta relacionarte. Esas personas con las que te cuesta sentirte en paz. Y mirándolas, observas también tu interior. Cómo te sientes delante de ellas. Observa tus sentimientos. Observa tus pensamientos sin juzgar. Sin engancharte a ellos, ni intentar justificar. Mira tu corazón. Mira tu corazón. Heridas despiertan en ti. Cómo te hacen sentir. Cómo te hacen sentir. Te activan ante estas personas e ideas que pensamientos te impiden sentirte en paz. ¿A qué temores que ya hay en ti te hacen enfrentarte estas relaciones, estas personas? ¿Qué recuerdos activan en ti? ¿Qué recuerdas de tu corazón despierta su presencia? ¿O simplemente pensar en ellas? ¿Qué te impide enfrentarte a esta situación? ¿Qué te impide tomar decisiones, mantenerte en tu lugar? Obsérvales y obsérvate de qué manera te reflejan, qué miedos despiertan en ti. ¿Qué te impide ante ellos mantener la paz? Siente un rayo de luz blanca que desde lo alto llega a tu corazón. Siente esa luz conectándote con tu alma, con su fuerza, con su perdón y su amor. Y dejas que la luz de tu alma te llene. Déjame que se active en ti, su comprensión y su amor. Deja que su sabiduría te ayude a entender. Te ayude a perdonar las heridas, amarte y avanzar. Siente como cuando la luz te llena, no importa lo que pase a tu alrededor. Siente perdón y comprensión vibrando en todo tu ser. Siente perdón y comprensión vibrando en todo tu ser. Siente perdón y comprensión vibrando en todo tu ser. Siente la luz elevándote. Siente perdón y comprensión vibrando en todo tu ser. Limpiando tu mente, deshaciendo los bloqueos de tus emociones. Sanando las heridas de tu corazón. Siente la luz elevándote. Desde dentro sanándote. Desde dentro sanándote. Sin importar qué o quién haya a tu alrededor. Siente perdón y comprensión vibrando en todo tu ser. Siente el amor dándote fuerza, la sabiduría ayudándote a entender. Siente la luz vibrando cada vez con más fuerza en ti. Y sientes esa misma luz, esa misma paz ante cualquier persona, en cualquier relación. Siente la más elevada luz en ti. Siente la luz vibrando cada vez con más fuerza en ti. Siente la luz vibrando cada vez con más fuerza en ti. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y de nuevo escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. Y a la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta en completa armonía y paz. Uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte. Tres, ojos abiertos. Te sientes completamente despierto o despierta. Te sientes en paz. Agradecemos a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y que nos ayudan siempre. Aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física. Porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Y sobre todo muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme. Namasté.